Hola, les saluda Ana Lucía y hoy les voy a hablar de La Amiga Estupenda, la serie. La Amiga Estupenda, para quienes no conocen, es el nombre que lleva la serie, que viene a ser la adaptación en televisión de las novelas napolitanas escritas por nuestra gran amada, nuestra tan amada y creo que tan amada, Elena Ferrante, acá en el canal. Por si no saben, tenemos algunos videos hablándoles acerca de ella, acerca de las novelas, se los dejaremos en la i o si no, abajo, en la casilla de información, por si desean darle. Esta tarea no ha sido una tarea fácil, en verdad se estuvo hablando de la serie hace un tiempo, más o menos, cuando yo ya había empezado a leer los libros. Hace dos años ya se confirmó que iba a ser la adaptación. Se nos dijo quiénes iban a ser los actores y que tenía la aprobación de Elena Ferrante. La tarea no ha sido nada sencilla. El director en sí ha sido elegido por Elena Ferrante. Bueno, sí. Según lo que cuenta, al menos en una entrevista, Saverio Constanzo, que es el director de la serie, ha sido elegido por Elena Ferrante. Tiene una historia bastante cómica o divertida, que lo digamos con Elena Ferrante, que se los voy a dejar abajo en la casilla de información, porque si no el video va a ser muy largo. La serie cuenta actualmente, como ya les dije, dos temporadas. La primera es la adaptación del primer libro, que es La Amiga Estupenda, y la segunda temporada es la adaptación del libro Un Mal Hombre, o Historia de un Nuevo Nombre, como es en italiano, más o menos. Ambas cuentan con ocho capítulos y ya han sido estrenadas, creo que ya les he mencionado, y se encuentran disponibles en HBO. Quiero decirles que, a mi parecer, la serie me parece uno de los mejores trabajos de adaptación del libro a serie, o ya sea película, bueno, en este caso en serie. Esto es gracias a todo el elenco de la serie, a toda la producción, a la dirección, a los guionistas, esto y a la demás. Pero también creo que mucho tiene que ver el hecho de que Elena Ferrante, si bien es cierto, hasta ahorita ninguno de los que son parte de la serie la conocen, no saben quién es Elena Ferrante, sigue siendo un misterio. Sin embargo, Elena Ferrante sigue metiendo un poquito su cuchara, porque dentro de los capítulos es nombrada como una de las guionistas de esta serie. Y entonces, como que Elena está cuidando que no le destripen su serie ni su novela, para que no hagan lo que sea. Y eso lo agradezco mucho, porque si no, sería una catástrofe, creo yo. Sobre algunas cosas que me han gustado particularmente bastante, porque ustedes saben que yo soy muy fanática de las novelas, en primer lugar, la serie ha sido grabada en Exteriores de Nápoles, también ha sido grabada en una locación que ha sido muy bien diseñada, al punto que te brinda esta sensación claustrofóbica, más o menos como que la ciudad que te envuelve y te come, que es básicamente lo que te plantean en la novela. También otra de las cosas que me ha gustado es el diseño de vestuarios, que se han lucido bastante, la música ha sido muy maravillosa, me ha encantado. Y sobre todo, lo que más me ha gustado, porque ya se imaginan que entre libro, serie o película, es el casting. Creo que han hecho un maravilloso trabajo en elección del casting. Personalmente, para mí, los que más me han gustado han sido Enzo Scano, que es uno de mis personajes favoritos, creo que es el único hombre que validó en toda la novela. Estefano Carracci, para quienes han ido a la novela, saben que es un personaje bastante importante. Michelle Solara y Nino Zarratore. Bueno, me ha encantado la elección para las protagonistas, para nuestras dos amigas, que es el caso de Elena Greco y de Rafaela Cerullo. Lenu es interpretada por Elisa del Genio, que hace un papel maravilloso, creo que ha sido demasiado maravilloso como ha sido. Y en el caso de Lila, ha sido interpretada por Ludovica Nasti, que jamás me la imaginé a Lila así, pero cuando la vi en la pantalla dije, wow, sí, es Lila. Es Lila tal cual nos habían dicho. Y ya en el periodo de adolescentes jóvenes, que es donde los vemos ya al finalizar la primera temporada y en la segunda temporada, son interpretadas, en el caso de Lenu, por Margarita Masuko. Margarita Masuko, que espero estarlo pronunciando bien. Y en el caso de Lila, es interpretada por Gaya Girasse, que creo que... En esto me quiero enfocar más, porque el segundo libro, si bien es cierto, toma mucha más fuerza en lo que es el desarrollo del personaje de Lila, por todas las cosas que le pasan. Creo que Gaya Girasse se ha lucido bastante en cómo interpretar a Lila, en todos estos revuelos, remolinos que se ve metida, este todo es de desorden de emociones que tiene Lila, y todo es de huracán que viene a ser Lila en el segundo libro, para los que han leído la saga. No puedo quejarme de esta adaptación, porque me parece una de las mejores adaptaciones. Sí, si bien es cierto, quizás algunos detalles son omitidos, o quizás no se sienta tan introspectiva, o quizás no se sienta tan... no profundicen en la vista algunos personajes, quizás. Pero es que, obviamente, siempre hay diferencias, hay ligeras diferencias entre el libro y la serie, como es que el hecho que en el libro, Lenu, es la que nos está narrando todo, y por ratos, pues, Lenu, mete su cuchara diciendo qué es lo que pienso, lo que pensaba en ese entonces. Entonces creo que es un poco más personal, digamos así, de una forma, en el libro. Y otro de los puntos que quizás un poco me parece que faltaron profundizar en la segunda temporada, es Alfonso, Alfonso Carracci, que creo que es uno de los puntos que van a ser claves para el desarrollo de la tercera y la cuarta temporada. No sé exactamente cómo lo irán a tratar, espero que de alguna manera, o al inicio de la tercera temporada, se empiece a profundizar un poquito más en el tema de él, porque, como les dije, es alguien importante para la tercera y la cuarta temporada, o bueno, el libro, en especial para ciertas cosas del cuarto libro, es alguien bastante importante. Pero bueno, esas serían mis pequeñas quejas que tengo al respecto, y luego, mi respeto, si la serie ha sido muy bien hecha. Bueno, como les dije, la serie ya se encuentra disponible en HBO y Radio y Televisión, también en diversas partes del Internet. Me pueden decir en los comentarios si ya la han visto, qué tal les ha parecido, qué cosas no les han gustado, qué cosas les han gustado, porque sé que siempre hay que hacer donde las aplicaciones es perfectamente normal. Y también, qué es lo que esperan más de acá a la tercera y cuarta temporada. Y eso es toda la información que les puedo dar acerca de la serie, mis impresiones, ya les dije, me ha encantado. Ya saben que si les está gustando el canal, se pueden suscribir, por acá aparece un botón, por abajo aparece un botón. Dale click a la campanita para que les avise cuándo estamos subiendo un nuevo video, espero que YouTube les esté avisando cuándo subimos un nuevo video. Y todos nuestros enlaces a redes sociales se los dejamos abajo, en la casilla de información, y también por aquí, por aquí, van a aparecer los enlaces. Y ya conmigo eso es todo. Otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!